¿Estás con los ojos? ¡Vamos! ¿Cómo? Otra vez Otra vez ¡Bien! ¡Otra vez! ¡Bien! ¡Frasiquito! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Ojito! ¡Otra vez! Dale que vos sabés ¡Ah! ¡Hermoso! ¡Muy bien! ¡Todo aprende! Ahora hacele vos ojito, mamá Ahora vos ¡No! ¡Ojito! ¡Ahí está! ¡Otro! 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 ¡Chao! ¡Hermoso! ¡Chao! ¡Hermoso! ¡Lleguí comiendo! ¡Otro! ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Chao! ¡Un baile! ¡Come y bailas! ¡Dale! ¡Come! ¡Mmm! ¡Qué rica comida! ¡Mmm! ¡La tira toda para afuera! ¡A adentro! ¡No bailo! ¡No! ¡Ojito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hermoso! ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Más! ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Gracias!